que pasa por los que estamos de vuelta con chuparzas en ion 5.0 na beritra que importante así que estamos en beritra bueno llevo un tiempo sin subir a ion y he quedado un poquito malito después de haber probado master por master en un nuevo juego moba es un rpg de n a o de n a n c shop pues bueno no puedo grabar nada porque está un poquito chunguito estoy recuperándome pero bueno vamos a con chuparzas a seguir a hacer un montón de agua que tenemos que hacer y a subirla a levearla vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora mismo voy a cogerme la quest azul es la mona que dan buena experiencia luego ya si lo que me falta me cogeré la otra vale porque estaban a darme un buen reward y es importante cogerlo bueno me metió he saludado no me ha hecho nada de legión a la época peña mi tía y las enoce no estoy todo en el tío esta creo que la cual de la vuelta por el ponen y son en la de las típicas cuadras de la vuelta ponen y son seguro 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 aunque yo tengo mucha cogida mira aquí tengo ahí va vale 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 creo que abajo no vamos a ver esta es la de housing que que se saca de chica yo no me he hecho el housing porque no me hace falta suciera mente de hecho si veis tengo el cliente en japonés el parche que tengo en japonés de la 4.9 no me funciona para 4.5 es muy importante hoy soy la paloma es muy importante que no sepáis y a ver si me pongo un poquito mejor porque me gustaría hacerlo ya empezar con las guías máximas de clases y traer una guía máxima de cliente de clínico de gradi del templario etc 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 aquí te quedas que gilipollas en vez de ser una guía de 20 de media hora con la clase hubiese un vídeo por clase vale muy cortito vamos a ir al grano vamos a aplicar la clase vamos a poner sus estigmas y la equipación que debe usar y ya está ya que cada cual equipa el personaje como le sale de la punta de orilla por eso no voy a ver si es recomendable en tal level usar esto a ver yo diré algo orientativo siempre mi guía son orientativa no hay que hacerla cien por cien quitando la quesando le veo que también al fin y al cabo son esas orientativas por eso digo como son orientativas no voy a irme a por cosas raras esto hombre quita un poquito más pero la mía mejor no creo no creo que la espada sea mejor ni al turismo hombre aunque podría funcionar la pero no bueno vamos allá con la cuerda de caña esto después de éste de estos dos minutos de las puertas por lingui son por lo menos por la local local de la fortaleza vamos a hacer pues vamos a ir primero por la parte izquierda que nunca me voy siempre voy por la derecha vamos a ir primero por la izquierda vamos quitando el medio de la izquierda vamos a poner esto eeeh esto eeeh esto eeeh esto eeeh y ya está no sé que mob me manda a matar porque me he fijado sinceramente no me engañado es igual borta y van de ese fondo ok vale lo raro es que no me manden a matar a otro ah claro porque soy comaderen eeeh bueno pues entonces no estoy bien para la derecha si porque esto esto de aquí me lo vengo a tratar también por la derecha y luego me van a mandar más cua para la izquierda así que no es importante esto esto no me lo he puesto si me lo podéis mirar oh que cabrones no te hagan un lío ya empezando encima coger y matar que mejor que eso una cual que hay que matar al mismo bicho y encima coger una cosa que me toca Quita el otro que hay que matar A ver con el espadón que atarba Vale Espadón Knight 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 Es de imaginar que el espadón va a ser mafupa Vale Pues si doy cuenta, esta no puedo usarla A ver esto como le pica con esto Epa Vamos a ver Hombre, a ver Matar, mato Una cosa como son Con la espada solo la mato Recuerda tener una y subirla al más 10 por lo menos Entonces si verá que se nota el daño Pues bueno Pues bueno, como ya podéis ver el templario, pues bueno, se va bien tanto con espadón como con espada y escudo La verdad Lo suyo es combinarse una especie de combinación entre los dos tipos de armas Pero bueno, con el espadón quita más pero sacrifica más skill No tiene nada que no tiene nada que envidiar el espadón a la espada Lo que pasa es que el daño base, si os doy cuenta El daño base, pues cuando hace crítico, quita bastante Eso sería uno, por ejemplo, mira Vamos a atacar normalmente sin gastar skill A este pobrecito 400, 300, 300 Y crítico, algo así Pero si cambio ahora al espadón 600 Ahí ha hecho bastante daño Hay un daño base que si se combina y se hace un poquito de weaving Muchos dirán ahí ¡Oh! ¿Qué haces a weaving? Con el templario encima con la mera conexión Pues... Pues sí, ¿por qué no? Se puede hacer todo en el... Uy, este ataca Vale A joderla Venga, guapa A ver si ya me pongo esta... Esta... Cuatro teclas de una maldita vez Bueno, a ver si la bindeo Que aún no la he hecho Sabéis A mí un poco perro Pero bueno Vale Vamos a ver Aquí ya salen los otros Si Ford Y aún queda... Si aún queda para matar Uno menos Y tanto que me echan en los cabrones Un bling Que es ceguera Y... Lo que hago es que no puedo... Vamos, que ataco Y no doy al objetivo Uy, no me han dado nada Ah, porque otra vez ya me cogí el objeto Sí, aquí está Vale, 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 vale Entonces solo me queda matarlo Me va a quedar... Uno, dos Solo me queda por matar Y la manía de bichajo, este Vale Vamos a ver Aquí me queda Lo bonito es que luego me van a mandar a matar Todo esto que hay aquí ¿Sabéis? A todos los bichos que hay aquí Ahora mismo no por el nivel Pero luego me van a mandar a matar Si quiero Si cojo la cual Lo suyo cogerla Porque hay muy buena experiencia que dan Y ya es tontería no serlo Uy, cabrón, me ha activado Ahora sí me ha hecho la mierda esa Bueno, pues hecha Y ya me quedan Donde matar a los A las lagartijas estas Los one-bortile Zone-bortile O zone-bortile No sé cómo se pronuncia en inglés De hecho voy a apuntar... No sé cómo lo he comentado Voy a apuntarme a cada clase de inglés Sécame el título oficial de inglés Voy a apuntarme a cada clase de inglés Para... Bueno, pues... Para tener una... Ser culto en ese idioma Que no digáis ¡Hijo de aquí! Que tu pronunciación de inglés es penosa A ver, no lo hago por eso Lo hago más por el ámbito profesional Pero bueno ¿Y aquí qué tengo que matar, por cierto? Aquí me siento... Aquí no estoy sombreado Ah, vale Los baby... Los baby big bear celatum Bueno, vamos abajo Son... Tres Y luego los mumur que están arriba Aquí hay mucha cosa suerte ¡Ven para acá! ¡Te vayas! ¡Te vayas, primo! Y ahora pues para arriba Porque hay que matar a los mumur Los mumur que... Ah, los mumur eran la... Una especie de Pokémon volador que hay O sea... Uy, tengo... La cámara es muy baja, ¿no? Hay que ser a mi múculo No estoy pintado ni Cuando quiero En fin En fin Los mumur no me acuerdo si eran Los... Los caracoles o los... No, los caracoles Los... 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 Vale, los mumur son la... Joder, los mumur son los... Esto, los mumur son los que hay aquí Vaya hombre ¿Aún me sigue o no me sigue ya? ¡Hijo puto, me sigue! ¡Me evita la mierda, hombre! ¡Me evita la mierda! Ahora son dos En fin Tendré que acabar con ellos Y con su arrastrada vida A ver, hijo mío ¡A ver, hijo mío! Joder, me han dejado medio para el arrastre Más malo que aquí hay mumur Y me voy a poder desfogar con ellos Pobre chico En el fondo son monicos Se les pilla cariño a los... A los bichicos de aquí de ayer Pero... Hay que matarlos Me la han pedido a Estrella Me la han pedido... Me la han pedido que limpia a Estrella De esta inmune de Skoria Así que vamos a hacerle caso Me queda uno Un mumur Un mumur ¡Mumur! ¡Borita es mumur! Ahí está ¡Apaca, bandido! No han pedido que no ¡Ale mumur! Se han ido a la mierda Bien Dragónicos ¡Hora! Soy del clan dragónicos Que bien queda eso No me he cogido No me he cogido No me he cogido No me he cogido la cue de... Oh Voy para atrás Porque quiero seguirla Sí Porque mientras que le veo Lo suyo hace la cueva de campaña Si Vamos para atrás coger la cueva de campaña No hay Besmund y Adma Dios mío, va a estar 54 ¿En serio? ¿Quién va a Adma con el nivel 54? La gente es muy loca Bueno, vamos a coger No me da cuenta de que hay que coger la cueva de campaña Que dores Si me llamo Chupadorza Repair Repara el obelisco Ya que estamos aquí Vamos a dejar cueva Más que nada para limpiar la parrilla de cueva Y porque muchas veces Una cueva pues abre otra cueva Y así sucesivamente Y me hace la pena Pero que me cogió Me cogió la cueva de Si, me cogió No tiene que haberme cogido Pero bueno Eh, penince que me dan Pues si Bueno Tampoco pasa nada Ahora la guardo en el buare Porque me van a ocupar mucho espacio O sea De hecho tengo yo tope tado, ¿no? O sea Tengo esto Y que tengo yo tope tado Ah, le ha habido a Adma Mmm Amigo mío Le ha habido a Adma Podría ser limpieza Antes de nada, eh Tengo esto petado de mierda Tengo esto petado de mierda Tío Hola, vengo a dejar cosas Pues por ahí Porque esto Cuarenta y uno Treinta y seis Treinta y cuatro No sé por qué tengo esta mierda aquí Pero bueno ¿Aquí puedo? No Abajo sí Chicos, vale un minutito Que voy a limpiar un poquito Mi alimentario Hice un poquito Hice mucho, ¿sabéis? Hola What? Ah, cae aquí abajo Me cago una hostia Que yo quede aquí arriba Se me ha habido una puta olla Y tampoco aquí Vamos, vamos a subir al 52 Uy Que se me viene bien Eso Pues subir al 52 Toma hostia Me he metido Dame esta mierda Joder A ver si me da nueva skill No Vamos a ir con otra aventura Vamos Queda Llevamos 20 minutillos de vídeo Aproximadamente Vamos a matar un poquito más No, no Se sube bien, ¿eh? Con tres cuerdas He subido bastante Ya 52 Joder Seguramente A ver Y porque no me he cogido Todas las cuerdas zulas que hay Sabéis que si cogeran el lago azul Me mandarían matar Tierra de bicho Pero es que lo veo No gilipollas Tengo que matar Anzing oscura Anzing oscura Y yo creo que ya hay aquí Alguien matándolo A los Anzing oscura Escura Bueno Vamos con la cuerdas de campaña Y ya vamos para abajo Y ya vamos Abriendo brecha Y demás Vale Ahí hay una cimoscura De la software Yo estoy mirando una cosa Bueno ¿Por qué no? Está gratis Tengo papá Y he de coger Cosita Ah claro Vale De la otra misión que tengo Pues me falta Mucha misión de poder coger Vaya Porque con la azul Que hay atrás Podría verme Vamos tendría a tener caminos llenos De cuerpa coger Bueno Lo dejaré luego Para el siguiente vídeo Al menos Ahora mismo Matándolo Anzing oscura Escura Antes era cura Ahora son oscura Oye cabrón No me ha dado A este le pica Mira cabrón Esto aunque De misiones Celestes Pero Dan muchas misiones Chulas Y dan buena experiencia Y se hace rápido Por eso Yo siempre cojo A esta Y como pilla de camino Se coge Y ya está Y este me lo van a dar Después de matar A los pajaricos Cabrón Me la he activado Vale Que son Nueva carácter Y dudo mucho Que las pueda coger En nada Para poder matar Para poco Pero bueno Estos son tres Vale Ya va A ranita Vale No me falta matar Los Zilbac Ni o King Que son La panterita Esa que hay ahí Digo panterita Por llamarlas De alguna forma delicada Pero que son Un cabrón Vamos Para cagar Que tan Que el pico Me jode La cuerda Coger objetos Me jode Porque no lo dan siempre Y me jode No me gusta Bueno Por lo menos No mato Ya sabemos Tiempo Para acabar El play Pero veáis Por lo menos Ahí Ahí La vamos A contra los gordos Aquí hay otro Aquí hay otro Un feucho De esto Aquí hay un muro Y la bombica Esa Y aquí hay un puto Oscura Antes de que me lo quiten Por lo que sea ¿Qué pasa Fantamico? Mira lao Le falta un nomás Es lo malo De las quests En gallón Papá yo Lo voy a bajar aquí Porque quiero Luego irme para atrás Y cojar todas las quests Y aquí hay mucho Farmeo Aquí hay muchísimo Farmeo Y es una pena Que bueno Que por esto Pues no pueda Que entre que ven para atrás Y vuelvo Y pierdo mucho tiempo Por eso Lo voy a bajar para luego Y luego iré Y coger todas las cosas Que yo vea Que me es la pena Y demás Y sin más Pues bueno Como siempre Gracias por haberme visto el vídeo Soy Kirin Me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!